Música 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 ¡Ale! 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 ¡Otú sudor! ¡Ale! Como una obra de fuerza desmedida Sentía en tus labios, tus labios, tu ciega mora Como una obra Cuéntame contigo yo adentro Sin escuchar las voces del viento Como una obra Como se mueve, como una obra Y vengo que contigo de adentro Sin escuchar las voces del viento Como una obra Como una obra Como una obra Como una obra